Hola, ¿cómo estás? La clima es como la clínica con sus familias, pero si les daba que jamás a lo mejor, y eso fue que el cliente no pagó, pero no pagó un poquito más de lo mejor. ¿Tiene la ropa de recambio? Sí, sí, sí. ¿Tiene la ropa de recambio? ¿Tiene la ropa de recambio? Sí, sí. ¿Tiene la ropa de recambio? Sí, sí. ¿Tiene la ropa de recambio? Sí, sí. Sí, sí. ¿Tiene la ropa de recambio? Sí. Gracias por ver el video. No sé si te mintes. También la ropa de recambio. Solo puedes ver cómo los calles juntan. ¿ alk my doctor? Gracias.